Hola, buenas tardes. Aquí nos encontramos en Hunters Creek haciendo un open house a una casa bellísima de cuatro cuartos, dos baños y está completamente remodelada. Te quiero hablar un poquito de Hunters Creek. Hunters Creek es una comunidad establecida desde hace mucho tiempo. Está muy bien localizada ya que tenemos la I4 y la Turn 5 muy cerca de aquí. Y eso a ti te da acceso muy rápido a los parques y al aeropuerto. Sabes que estamos a 20 minutos del aeropuerto. Eso es algo espectacular. Y te voy a decir un poquito también de la comunidad acerca de los colegios. Los colegios son excelentes. Si tienes hijos es la mejor comunidad, una de las mejores comunidades de vivir aquí en Orlando, Florida. Y aquí tenemos a Glenys que te va a hablar un poco de cómo tú puedes adquirir esta casa con lo que es el préstamo. ¿Cómo puedes ayudar a la persona a adquirir esta bellísima casa? Hola, yo soy Glenys de Ryan McClendon. Estoy aquí ayudando con la parte del préstamo. Hay diferentes maneras que sí pueden calificar para un préstamo hipotecario de las casas. De esta casa en particular. Se pueden hacer un préstamo solamente convencional. No es necesario poner 20% de Down, que solamente es lo que se pueden hacer. Glenys, si tengo una persona que viene del extranjero, como Venezuela, ¿tú puedes ofrecerles algún tipo de préstamo? Sí, sí. Se pueden hacer un foreign national. Si vienen al extranjero, pueden hacer un foreign national, que eso típicamente piden nada más de 20% a 20% del inicial. Excelente. Y los requisitos de... Ya se los podrías después mandar los requisitos. Y más o menos ese préstamo, ¿cuántos tarda? ¿En qué tarda? ¿De 30 a 45 días? Sí, de 30 a 45 días para el inicial hasta el 7. Excelente. Bueno, Glenys, a ti es la que te vamos a contactar para que tú ayudes a las personas en cualquier préstamo. Esta es la mujer de los reales, como decimos en Venezuela. Es cierto. Gracias. Gracias.